Entre lágrimas, abrazos y emoción, esos balseros cubanos nos cuentan todo lo que tuvieron que pasar para hoy contar su historia. Eso es una historia, mamamos una chalupita ahí y nos montamos y salimos de Cuba pasando 20 trabajos. Nos tocó pasarla bien dura, bien dura, cuatro días sin comer, sin tomar agua, más tiempo, vomitando. De hecho tenemos uno de los compañeros en el hospital con dolor, síntomas de, no sé, o astritis. Todo lo que pasamos, que nos fuimos hogados porque la sola nos pasaba por arriba, el barco se quedó un momento, se nos quiso andar. Había momentos que nos quedamos los ojos míos, perdíamos el rumbo donde íbamos. En busca de un mejor futuro, estos cuatro hombres y una mujer pasaron un mes y medio armando la balsa que los llevaría, según ellos, a la tierra donde todos los sueños se pueden cumplir. Eso, lo máximo, tremenda felicidad, tremenda felicidad, eso es lo máximo aquí. Eso, cumplí mis sueños ya, estoy aquí. Entras a un país que te ofrece muchas cosas, ¿me entiendes? Intentamos muchas, lo intentamos muchas veces en el camino, fracasamos, pero al final estamos aquí. Después de cuatro días en alta mar, sin comer ni beber nada, llegaron a Isla Morada, donde fueron muy bien recibidos. Nos dieron comida, nos dieron agua, quieren llamar a sus familiares, quieren llamar a sus familias. Sin embargo, a pesar de la alegría de haber llegado, la nostalgia de estar lejos de sus seres queridos les deja una herida abierta. Es durísimo. Tengo tres hijos y la mujer embarazada. Echarle ganas aquí, trabajarla hasta que pueda traerlos para acá. Hoy empieza una nueva vida para estos cubanos, que dejaron su país en busca de un mejor futuro. Tenemos entendido que uno de esos balseros cubanos continúa hospitalizado por problemas en el estómago, pero también nos han dicho que está fuera de peligro. Es toda la información, soy Leana Astorga, Telemundo 51.